¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Si no quisiera yo volver contigo Y que tú y yo olvidemos que somos míos Por rato, yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Lentamente yo sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas Hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola todo lo sabe Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look in the rest That she wants me So we drink till we drunk Now she calling me papi No me importa lo que vaya pasar Mamle Mamle Excuse me, senorita I wanna explain una poesita Dime por qué cuál es la bonita Es sweeter than the maladies I'm playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola todo lo sabe Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen, yo chilen Báilame Farro Mafio Báilame Come on Maestro Marley Lúcete Chato Torres Jamaica Lúcete B.O.W.R.N. La industria Visionary Hey, Farro Bailame